Nena, yo sé que tú me mientes Cuando ahorita que no quieres verme Por qué ocultar tantos sentimientos Si estás muriéndote por tenerme Que te ignoro yo, que me ignoras tú Nos estamos matando con esa actitud Si te falto yo y me faltas tú Dime quién nos cura, yeah Que te ignoro yo, que me ignoras tú Nos estamos matando con esa actitud Si te falto yo y me faltas tú, yeah, yeah Mami yo no te pienso perder Que el orgullo espera esta vez Voy a buscarte como a las diez En tu cara se nota que querés Va y no derrumba Déjate el pelo suelto, sabes que me gusta Nena, soy todo tuyo, esta noche disfruta Cero preocupación, el resto que se curta, se curta, yeah Y en la cara es mía Que soy el único que cumple tu fantasía Que cura tus heridas así como tú la mía Que está puesta pa' mí porque soy quien te cuida, yeah Nena, es que no encuentro un motivo Para que no te venga conmigo Voy a alterar todo tu sentido Pa' que recuerdes todo lo vivido Es que al igual que tú, yo también siento un vacío Las horas se hacen largas, mi cuerpo está frío Que los dos nos queremos, está más que sabido Vivamos esta aventura que no soy yo cupido Es que al igual que tú, yo también siento un vacío Las horas se hacen largas, mi cuerpo está frío Que los dos nos queremos, está más que sabido Vivamos esta aventura que no soy yo cupido Nena, yo sé que tú me mientes Cuando ahorita que no quieres verme ¿Por qué ocultar tantos sentimientos? Si estás muriéndote por tenerme Que te ignoro yo, que me ignoras tú Nos estamos matando con esa actitud Si te falto yo y me faltas tú Dime quién nos curas Que te ignoro yo, que me ignoras tú Nos estamos matando con esa actitud Si te falto yo y me faltas tú Ya, 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 ya Gracias por ver el video.